El Tribunal Supremo Electoral informó que se encuentra estudiando aproximadamente 20 denuncias en contra de diferentes partidos políticos y funcionarios del actual gobierno por incumplimiento al Código Electoral rumbo a las elecciones 2021. El magistrado Noel Antonio Orellana además anunció que el centro de votación que era ubicado en Cifco el próximo 28 de febrero se colocará en el Parque Cuscatlán y que aún siguen en busca de un lugar para realizar el exrutinio final. También detalló que se han presentado problemas con otros centros de votación que se han utilizado en elecciones anteriores. Por ejemplo, en el tema de la cartografía electoral, ya nosotros antes de la última tormenta que afectó el país teníamos ya casi identificado en un 100% los lugares que se van a utilizar como centros de votación principalmente el 60% aproximadamente de centros de votación ustedes son testigos de ellos que son escuelas, institutos, universidades, etc. y estos fueron dañados por la tormenta. Eso ha conllevado al Tribunal Supremo Electoral a reiniciar con la cartografía electoral. Y con respecto a la crisis económica que vive el Estado por la reducción de ingresos el magistrado dijo que ellos tienen asegurados 45 millones de dólares para realizar el proceso electoral. Con imágenes de Henry Santa Cruz informó para Noticieros TVM, Rocío Cruz.